¿Listo? ¡Hálale pues! Vamos a bailar este tema titulado, nos dice el toallita de Riatrazo, suelta la toallita como dice Vamos a bailar ¡Vamos a bailar este tema! 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 Yo, la town... Tú está, yo, ¿Listo? ¡Vamos a bailar este tema! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!